¡Adiós! ¡Romparon todo lo que estaba a su alcance y encerraron a los ponis en sus siniestros capullos! Se dirigió al castillo y con la ayuda de sus secuaces, hizo añicos un ancestral y mágico vital, dejando al castillo gobernado por el caos. Pero lo más terrible de todo, se apoderó de los elementos de la armonía, los destrozó y desparramó los trozos por toda ecuestria. Ahora les toca a las Mane Six arreglar todo este asunto. Encuentra lo que han robado, repara el vitral y caza los Challenges a lo largo de toda ecuestria para devolver los elementos de la armonía a su lugar. ¡Todos los ponis al rescate! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponis! ¡Fluttershot! ¡Rainbow Dash! ¡Apple Jack! ¡Twilight Sparkle! ¡Rarity! ¡Apple Jack! ¡Twilight Sparkle! ¡Pinkie Pie! ¡Rainbow Dash! ¡Ponis al rescate! ¡Everfree huele un poco a maldad! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Puedes correr todo lo que quieras simulador! ¡Pero no podrás escapar del poder de los ponis! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Ay no! ¡Puedes hacer que esté como antes! ¡Sé que puedes! ¡Lo estás alcanzando! ¡¿Y ahora qué?! ¡No podemos perder tiempo! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Los hongos es genial! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¡¿Y ahora qué?! ¡No podemos perder tiempo! ¡Alerta de simuladores! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¡Muy cuidado! ¡Muy cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡¿Puedes ver el objeto?! ¡Mira con atención! ¡Y encontrarás lo que buscas! ¡Sí! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡¿Hay algo aquí?! ¿Lo ves? ¡Mira bien! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¡¿Y ahora qué?! ¡Es la hora de la elección! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué?! ¡Inoportunos para Sprites! ¡Genial! ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy cuidado! ¡No podemos perder! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué?! ¡Mmm! ¡El radar de Pinky! ¡Está zumbando! ¡Algo no está bien! ¡Lo lograste! ¡Ya casi está! ¡Muy rápido para ti! ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Muy bien hecho! ¡Llevemos el trozo a casa! ¡Encaja perfectamente! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponis! ¡Rarity! ¡Twilight Plattershot! ¡Rainbow Dash! ¡Applejack! ¡Que empiece la persecución! ¡Alto en el cielo de Clawsdale! ¡No mires hacia abajo! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Nunca te escaparás! ¡Ni lo intentes! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de Pony! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda a ese Pony a salir! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Se escapa! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Vamos a resolver este acertijo enseguida! ¡Lo perdemos! ¡Lo perdemos! ¡Woo-hoo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando!